El que tengamos esta tarde en este escenario, ahí está la salida de los dos equipos, de blanco el equipo panameño y Martinica, bueno pues saldrá en ese uniforme completamente en color azul. ...del grupo B en la liga, ¡ah! ya ha sonado el silbato, ahí está, cantando Fernando Guerrero, el sonido que indica que se mueve la pelota y de inmediato aparece Mejía, saliendo por el costado, el trazo largo hacia el frente, no hay buen control. Guadalupe y Barbados, minutos seis, también están empatando sin goles, un poquito más tarde, San Cristóbal y Neves estarán viviéndose a San Martín como parte de la liga. Ahí veíamos al asistente de Thomas Christensen, el cobro lo va a ejecutar este número 19, Daniel Erel, que es además el capitán de la selección de Martinica. Viene con el servicio al corazón del área, hay un rechace bueno a nivel defensivo de Fidel Escobar, después el contrarremate en el disparo que se va desviado. Alcanzó a meter ahí el pie, aníbal Godoy para desviar la pelota y mandarla a saque de esquina. Vean cómo le pega ahí Jordan Pierre Jones. Y bueno... Y por ahora realmente no se ha presentado ninguna situación que en algún momento ponga en riesgo la portería del guardameta de estilo, vamos a ver si es esto. Cambio de ritmo, ahora sí, buena oportunidad, viene el primero, cerca. La que se acaba de ir para Alberto Quintero, caramba, gran cambio de ritmo, estupendo servicio. Aquí vemos la jugada, qué buen toque por parte de Edgar Bárcenas y después Quintero ante la... Y ahora se anima, buena la salida de Jordan Pierre Jones. Vean hasta qué territorio pisa, viene Erel dentro del área, la oportunidad, qué buena pisada, se puede dar la vuelta, el toque no fue bueno. Pero después el disparo, la vuelta va al arquero, contra el revampo y el gol. ¡Gol! ¡No! Estaba adelantado al momento del toque, vamos a ver. Michael Biron, a ver. Ahí le queda adelante, pero luego el disparo es muy bueno, el bote y el arquero, bueno, pues queda ahí desajustado. Allá va arrastrando, cambio de juego. Ahí estuvo el silbatazo, bueno. Bueno, la recepción por parte de Micheletti, luego el disparo, un tanto incomodado ahí por Cristian Martínez. Intentó el disparo, Michael Biron, pero se fue desviado. Sí, pero está muy claro que este número 10 es el que tiene mayores condiciones. Roba bien Cristian Martínez, vamos a ver si en esta puede salir algo importante. Allá va el servicio por el costado, Quintero se vuelve a meter ahí en el área. Cayó dentro de la misma, no hay falta. La tiene ya sin problemas Janique Troll en el guardameta y siguen las acciones. Sí, no me pareció falta. Aquí lo vamos a ver, la cobertura de marca, ligeramente extinto. De buen trato con la pelota, va a venir con este servicio. La comba en favor de los rematadores. Ahí está, Waterman. Y se la termina encontrando el arquero Janique Troll. Se pierde una en otra. ¿Cómo termina evitando que esa pelota fuera gol de parte de Janique Troll? Aquí está, completamente solo. Identificamos que ni siquiera es el Troll. Tiene que regresar y tocar así para Miller. Miller despeja. El balón no ha abandonado el terreno de juego. Allá va Michaletti. Uy, se le adelantó un poquito a la pelota. Sin embargo, allá va Apán. Apán en el servicio. El remate, el cruzamiento fue muy bueno. Una adelantada del número 10. Ahí se duerme un poco. Cuidado, Davis. En el intento, vean la pasada que va a hacer. Uy, ahí que va a marcar Michael Biron. Creo que la busca un poco, pero sí, obviamente se va cerrando Roderick Filler. Y no sé si mete el brazo. Está bien, cuerpo. Director técnico, que haya goles que aparezcan más emociones. Jugadas por las que mueres. Adelante Nacho Alba con la crónica del segundo tiempo. De nueva cuenta, muchas gracias. Aquí vamos. Silbatazo del cantante Fernando Garrero. La pelota va hacia afuera. Será lateral de mano. Para la selección de Panamá. Y ahí viene el movimiento por parte de Murillo. Devuelven el esférico Esquintero. El que tocará muy complicado. Entre los tres futbolistas que estaban ahí defendiendo. Y cuidado con esta. Cuidado con esta. Virón se va a escapar. Virón se va a escapar. Lo derribaron. No, no. ¿Qué dice el árbitro? Falto. No. Pues lo desestabilizan. Pierde la pos... Aquí lo vemos. Ahí, por supuesto, que hay un ligero contacto a la espalda. Para mí sí era sancionable. Sí. Saque lateral. El control ahora en Mexic. Va hacia el frente. Con la voz. Desde ahí viene el servicio de Michalette. El balón que pasa. Oportunidad en el disparo. Por fuera. La decidió así el número 21. Florian Lapis. La tuvo. Controló. Pensó, decidió y ejecutó. Pero la mandó por un costado. Ahí estaba esta opor. Se logró engañar. Seguramente los que están enfrente. Porque se escuchaba el grito de gol. Sin embargo, ya después se habrán dado cuenta. Ojo aquí. La pelota ya no logró ser controlada por Alberto Quintero. Pero en algún momento de haberlo hecho. Se habría quedado en el... Movimiento lateral que hace precisamente Murillo. Balón hacia el frente. Waterman que la guarda. Waterman que intenta. Es muy complicado. Lapis que la saca. Después aparece aquí Bárcenas. Lapis a Yanis en el medio. El disparo. ¡Ah, qué golazo! ¡Por poco! ¡Qué disparo por parte de Aníbal Godoy! ¡El balón bota afuera! Iba a ser un golazo. Vean ustedes. Ahí el disparo. No entra la pelota. No entra la pelota. Manduki. Manduki. Viene con el centro. El remate que es defensivo. La trata de controlar ahí el número 14 Manduki. Pero no lo puede hacer. La selección de Martínica fue la salida con el número 8 de Kevin Apán. Muy bien. El futbolista que ya no está en la cancha para dar el ingreso a un jugador que nominalmente es un mediocampista. Ciril Manduki, que fue en el París Fútbol Club. Aquí puede venir la primera, pero no, Murillo. Hay un compañero que va a generar esa recuperación. Aquí está. Además le ofrece siempre una muy buena primera salida este número 6. Juega muy fácil. No se complica la existencia. Aquí no hay fuera de lugar. Dentro del área de la oportunidad. Se viene el primero. No, para Panamá. 31 minutos. ¿Podrá Panamá mantener la racha? ¿O se verá cortada a pesar del empate? Bueno, pues aquí. ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡La salida del arquero! Apareció Mejía. No alcanzó a tocar la pelota. Y luego el disparo lejano. Se va directo a las manos del arquero. Aquí vemos el servicio y cómo no alcanza a contactar. Uy, es que ahí le movieron. Bueno, pues ahí está Carrasquilla con su inconfundible look. ¡Ah, qué bien escondió la pelota! Mexic. Allá va a toda velocidad. El movimiento de Sebas hacia la derecha. Pasó la pelota. La salida de Mejía. ¡El disparo! ¡Bien, Mejía! Aquí tiene Martinica. ¡Uy, le pasó en medio de las piernas ahí Escobar! No alcanzó a reaccionar para cerrar. Bárcenas. Toque para Carrasquilla. Parecía que iba hacia atrás. Y le dieron a Carrasquilla. Y feo, ¿eh? Se expulsó, ¿eh? Sí, claro. Sí, el árbitro. Ahí está. Mira, no es un planchazo así de lleno. Sí hay un contacto en esa zona. Terminó. Vamos a ver qué decir el cantante. Dice, vámonos. Nada para nadie o un punto para cada quien. Salomónico empate. Así que Panamá, pues se queda con siete unidades. No pudo llegar a la tercera victoria consecutiva. Sí, a un partido en el que sin duda destacamos la... No pudo ir a la tercera victoria.